En esta ocasión vamos a darle continuidad a la serie de mensajes que hemos estado compartiendo relacionadas al mensaje de Jesús a las siete iglesias de Apocalipsis. Y el mensaje de hoy es un mensaje también de gran impacto. De gran impacto sabemos que la palabra del Señor es como espada que corta. Y yo pienso que cuando el bisturí de un cirujano, como hablábamos en la academia bíblica corta, duele, ¿verdad que sí? Pero tiene un aspecto sanado. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios corta, pero sana, sana. Y ese es el propósito y la esperanza, amén, que tenemos nosotros al compartir la palabra. ¿Qué es lo que oremos antes de comenzar? Padre, oramos a ti antes de comenzar este tiempo de exponer tu palabra. Deseando que en tu gracia tu espíritu nos ayude a entender. Deseando, Señor, que nuestra atención pueda estar fija a lo que tú, Señor, hoy vas a ministrar a nuestros corazones. Yo te pido, Señor, que todo pensamiento, toda idea, todo lo que pueda distraernos en esta tarde, Señor, que lo podamos vencer y nuestra atención pueda estar anclada en lo que tu Espíritu Santo ha querido hablarnos nosotros a través de esta palabra hoy, Señor. Úsame en tu gracia, por amor a tu iglesia y para tu nombre, Señor, a fin de que cada uno de mis hermanos pueda ser edificado. Y si entre nosotros, Señor, hubiera alguien que de momento todavía, Señor, no ha recibido el regalo de la salvación, permite, Señor, que hoy, a través de esta palabra, tu Espíritu le inquiete a rendir su vida a ti, Señor, en el día de hoy. En el nombre de Jesús, háblanos, te lo pedimos. Amén, amén. Busque conmigo Apocalipsis, capítulo 3. Vamos a leer los versos del 1 al 6. Si se puede poner de pie conmigo, se los voy a agradecer. Capítulo 3, del 1 al 6. Vamos a hablar en esta tarde un mensaje dirigido a una iglesia que de momento que yo lo he estudiado decía, oye, qué misericordioso es el Señor. Dios quiere llevarnos de la mortandad a la vida. Y ese es el tema de la palabra que hoy compartiremos, de la mortandad a la vida. El mensaje dice así, capítulo 3 de Apocalipsis, del 1 al 6. Leer de la siguiente manera. Aquí está. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Sartes, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives, pero estás muerto. Qué fuerte eso, ¿verdad? Que tiene nombre de que estás vivo, pero estás muerto. Ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir. Porque no he hallado completas tus obras delante de mí, Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Por tanto, si no veas, vendré como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unos pocos en Sartes que no han manchado sus vestiduras, y andan, o andarán conmigo vestidos de blanco, porque son dignos. Así el que vence, o así el vencedor, será vestido de vestiduras blancas. Y no obraré su nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Puede tomar su asiento. Si de alguna manera, hermanos, de nosotros poder describir la realidad del ser humano que está separado de Dios. Esta sería que una persona que está separada de Dios está espiritualmente muerta. Sencillo. De hecho, el concepto de muerte en el Antiguo Testamento y en toda la Biblia significa separado. Eso es lo que significa. Muerte. Dice la palabra que cuando el hombre o la mujer comieron del fruto, Dios les dijo, Si ustedes coman de ese fruto que yo les digo que no coman, ¿ustedes van a qué? Ciertamente, morirán. ¿Qué significa eso? Que iban a experimentar separación de Dios. Y es interesante porque la separación que el hombre enfrentó a causa de la desobediencia de Dios, provocó también una separación que trastocó todo su ser. Y le llevó a una distorsión en la relación con Dios, pero también en la relación consigo mismo, en la relación con los demás, y en la relación aún con su medio ambiente. Porque todo se trastocó desde el momento en que el hombre le dio la espalda a Dios. Y la mejor forma de describir la manera en la que el ser humano naturalmente se encuentra es esa. Esa, el ser humano que está separado de Dios. Y esta sería una persona que está carente de aliento, una persona que está carente de la vida que solamente proviene de Dios. Por cuanto en Jesús nosotros podemos recibir nueva vida, si separación significa, si muerte significa separación, significa que nueva vida, significa la nueva oportunidad de nosotros poder reunificarnos con Dios. Nuestra fuente de Dios, nuestra fuente de vida. El pecado destruye, descompone, pero Cristo nos repone. Cristo nos vuelve a hacer lo que Él hizo desde el principio que fuéramos. Y nosotros pues obviamente, al considerar este mensaje que vemos que Jesús aquí le comparte a la iglesia de San Luis, por medio de la revelación que le dio al apóstolo Juan, nos vamos a encontrar con una estructura bastante similar a los mensajes anteriores, aunque quizás la misma de algún modo comienza de forma similar. Vemos en el texto, vaya conmigo, capítulo 3. Capítulo 3. Una palabra directa a la iglesia, especialmente al mensajero de la iglesia, como lo hemos dicho antes. Escribe al ángel de la iglesia en San Luis, al mensajero, a la autoridad pastoral en la iglesia. Le he dado este mensaje, como responsable principal de la iglesia. Se le dice lo siguiente. ¿Y quién es el que menciona o quién es el portador o la fuente de este mensaje? La iglesia principalmente dice, el que tiene los siete espíritus de Dios. Y es importante que usted sepa algo que, esta referencia a el que tiene los siete espíritus de Dios en Apocalipsis, no se usa nada más aquí en el capítulo 3 de Apocalipsis. La vemos a lo largo de todo el texto bíblico. Usted sabe que Apocalipsis contiene mucho lenguaje simbólico. Y el número 7 en la escritura representa plenitud, representa perfección, representa cuando algo está completo. Y al hacer referencia, Jesús mismo hace referencia al que tiene los siete espíritus de Dios, está haciendo referencia a la plenitud de su misma presencia, de su Espíritu Santo. Así que, ¿quién es el que está hablando? El que tiene plenitud. El que no le hace falta nada. El que tiene todo. Aquel que es soberano, absoluto. Que no necesita de fuentes externas para ser completado. Sino aquel que todo lo llena en todo. ¿Han leído ese pasaje en el verso del capítulo 1? La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Eso es algo, amado, que nosotros necesitamos entender acerca de Dios. Él es pleno. En sí mismo está completo. Y todos los que vivimos en comunión con Él, hallamos que plenitud en Él. Por eso cuando pensamos en el Salmo 23 que hemos discutido en la célula, me hace pensar en esa plenitud que el Señor ofrece a aquellos que vivimos en comunión con Él a través de su Hijo Jesucristo. Habla de que el Señor es nuestro pastor. Nada nos faltará. Estamos completos en Dios. Y yo le quiero decir algo a usted, amado hermano, amada hermana. Y es que cada uno de nosotros estamos faltos en algún sentido. Cada uno de nosotros en algún sentido, gracias a Cristo. Nos falta algo. Y sabes que, amado, Jesús nos completa. El ladrón vino a matar, a hurtar y a destruir. Más yo he venido a dar, ¿qué? Vida y vida en abundancia. En el mismo vino a robar la paz. A robarnos el gozo. A robarnos el sentido de propósito. A robarnos nuestra relación con Dios. La oportunidad de poder vivir en comunión con el Señor. Pero el Señor ha venido, ¿a qué? A darnos vida, en otras palabras. La oportunidad de dignificarnos con la fuente de vida. Y ese es el que da este mensaje. Ese es el que está dando este mensaje. Esa es la fuente de este mensaje poderoso. Que el Señor le está dando a la iglesia de Sardis. Y que también nos da a nosotros. En la tarde de hoy. Y todos los mensajes de las cuatro iglesias que previamente ya hemos compartido. Comienzan con Jesús afirmando a las iglesias y destacando cosas buenas de estas iglesias. Comienzan elogiándolas. ¿Verdad que sí? Pero cuando nos damos cuenta de cómo aquí Jesús se dirige a la iglesia de Sardis. Desde el principio. En el mismo versículo uno. Ya le está confrontando. Ya está señalando de forma directa. ¿Cuál es la condición de esta iglesia? Y yo quiero que usted sepa, amado. Que cuando pensamos en la realidad del Dios de la Biblia. Él es el que ve todas las cosas. Él es aquel como hablamos la semana pasada. Al que no le podemos ocultar nada. Porque como dice Hebreos 4.13. Todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Y ese que todo lo ve. Ese Dios de absoluta plenitud. Que todo lo ve. Que escudriña los corazones. Confronta a esta iglesia y le dice. Yo sé lo que ustedes hacen. Yo he visto cuáles son tus obras. Y conozco algo acerca de ti. Que es necesario que tú te puedas dar cuenta. Y esta es la palabra que para mí es una bastante fuerte. De Jesús a la iglesia de Sardis. Él le dice al final del versículo uno. Le dice. Tienes nombre de que vives. Pero estás muerto. En otras palabras. Tienes la fama. De ser una iglesia viva. Pero estás muerta. Y esto. De momento. Yo lo leía. Y yo me sentía. Como cuando. Tú vas al médico. Y el médico te da un diagnóstico. Tú te sientes como que bien. No sé si te lo ha pasado. Que usted dice. Que yo me siento bien. Como una niña de 15. Como una niña de 15 me siento. Usted podrá decir. Y llega el médico. Y el médico viene y te dice. Oye. Te hicimos una placa. Y tienes un tumor en el pulmón. Te quedan tres meses de vida. Tú estás. Tú estás. Más cerca de la tumba que de lo que te imaginas. Estás viva. Estás vivo. Pero tienes una sentencia de muerte. Pero dice. Yo me siento bien. Todo está bien. Es más. Yo cobro cinco millas diariamente. Me siento. Pero como dice por ahí. Me siento como coco. Me siento fuerte. Me siento con energía. Pero por dentro. Estás como muerta. Estás muerta. Estás muerta. Yo no sé si ahí tenemos. Esa. Yo sé. Yo no sé si tenemos ahí. Una figura bien interesante que yo puse. Busca la moralidad. Esa es la promesa. Esa manzanita. Qué bonita se ve por fuera. ¿Verdad? Es bonita. Es chévere. Con ganas de meter y humo rico. Pero cuando la pica por la mitad y la corta. Te das cuenta que por dentro está como. Muerta. Está descomponiéndose. Por fuera está bonita. Pero por dentro está como. Descompuesta. Por fuera parece que tiene vida. Parece que está vivida. Pero por dentro está como. Podrida. Y esa ilustración. Y esa ilustración. Es una clara descripción. De la realidad. Principalmente. De una persona. De un creyente. Yo miraba este mensaje. Y le escribía. Es compatible esto. Con la realidad de un creyente. Que tiene a Cristo en su vida. Y pensaba no. La realidad de alguien. Que presenta. La idea. O que puede presentar. La apariencia. De que está bien. Pero por dentro. Está muerto. Ilustra la realidad. Del texto que leímos. Y que en Efesios nos dice. Ustedes antes de que yo. Viniera a sus vidas. Antes de que ustedes me conocieran. Estaban como. Muertos. En sus delitos. Y pecados. Y no es hasta que la gracia de Dios. Les visitó. Entonces. Ustedes vinieron. A una nueva vida. En el Señor. Este diagnóstico. Es dado. Por aquel. Que no mira lo que mira. El hombre. Sino. Por parte de aquel. Que mira lo que mira. Que hay en el corazón. Primera de Samuel. Capítulo 16. Lo habrán leído. Ustedes. Muchas veces. El profeta Samuel. Nos da testimonio. De lo que. De lo que Dios mismo. Les revela. Cuando. Él estaba en busca. De un rey. Para Israel. Porque yo lo desecho. Dice. Porque Jehová no mira. Lo que mira el hombre. Pues el hombre mira. Lo que está. Delante. De sus ojos. El hombre juzga. Según lo que pueden. Sus ojos naturales. De él. Pero Jehová mira. ¿Qué? Jehová mira. El corazón. Jehová mira. A profundidad. ¿Ok? Y esta iglesia. Este grupo de personas. En su mayoría. Que componían. Esta iglesia. Estaban. Como muertos. En vida. Todo parecía normal. Pero nada. Estaba vivo allí. Y eso es triste. Man. Es triste. Que el diagnóstico. De Jesús. De esta iglesia. Que para los. Que pueden. De afuera ver. Pueda ser inclusive. Ese grupo de personas. Llamada. La iglesia de Cristo. Porque cuando Jesús. La ve. Jesús. La mire. Como aquellos. Que dice. Que en algún día. Dirán. Señor. En tu nombre. Echamos fuera demonios. En tu nombre. Hicimos progresas. En tu nombre. Hicimos esto. Y él les dirá. No conozco. Alejados de mi hacedores de maldad. Porque tenía el nombre. De que estaban vivos. Pero estaba. Su verdadera condición. Revelaba. Que estaban. Muertos. Esta iglesia. Estaba solo. Cumpliendo. Con las formalidades. Yo me imagino. Que esta iglesia. Tenía todos los programas. Específicos. Que podía. Tener una iglesia. Que desde afuera. Se ve como que viva. Tenía posiblemente. Todo. El equipo. Necesario. De líderes. Quizás. De gente voluntaria. Pero parecía. De vida. De Dios. Entre ellos. Porque. Los miembros. Que componían. Dicha. Iglesia. Aunque tenían. La etiqueta. De que eran miembros. De la iglesia de Salmos. Si tenían. Una. Una. Una etiqueta. O tenían. Alguna camisa. O tenían. Algún registro. De membresía. Donde cuando hacían. Sus reuniones. Para la asamblea. Tenían ahí. Y los que votaban. Y no votaban. Y si estaban ahí. Olvídate. Que esos son. Los que pertenecen. A la iglesia de Salvis. Pero aunque pertenecían. En la lista. De la iglesia formal. De la iglesia de Salvis. En la lista del cielo. No estaban. No estaban. ¿Por qué? Porque tenían. En nombre de los que estaban vivos. Pero estaban internamente muertos. Y de momento. Este mensaje. Para mí hermanos. Antes de ser para ustedes. Es para mí. Y puede sonar como. Uf. Confrontador. ¿No les parece? Confrontador. Pero es que nosotros. Tenemos que hacernos esta pregunta. Porque aquí Jesús. Se le está haciendo. A una iglesia. En un momento crucial. Una iglesia. Que estaba. En medio de una cultura. Muy similar a la nuestra. Muy similar a la nuestra. Una iglesia. Que se encontraba. En un momento dado. En donde. La cultura. Las costumbres. Del mundo alrededor. Eran las que estaban dictando. Y como esa iglesia vivía. Mas no. La palabra. De Dios revelada. Y usted sabe. Que una de las cosas. Que puede enfermar. A una iglesia. Es eso. Es que. Esa iglesia. Pretenda. Tener el nombre. De Cristo. En algún. Aspecto. De lo que son. O identificarse como tal. Mas no ser definida. En el corazón. Por lo que remera. La palabra de Dios. Y el Señor. Como buen cirujano. Como buen médico. ¿Qué hace? Él nunca te va a ver. Él nunca. Te va a decir. Una media verdad. O te va a decir. Las cosas. De una manera. En la que quizás. Tú puedas. Distraerte. No sentirte tan mal. Porque. La verdad. Es que lo que Dios desea. Es tu bendición. Tu sanidad. Tu libertad. Lo que Él desea. Amado. Es que tú no pierdas el tiempo. ¿Sabes qué? Dios no quiere. Que tú y yo tengamos el tiempo. Él desea. Que tu vida. Pueda ser. La vida que Él desea. Que sea. Una vida de impacto. Una vida de propósito. De plenitud. En el Señor. Más eso solamente podrá ocurrir. Si tu vida. Es definida. Por lo que Cristo hizo. En la cruz del Calvario. Y tu vida. Es. La evidencia. De la obra transformadora. De Dios. En tu corazón. La apariencia externa. De esta iglesia. No estaba en congruencia. Con la realidad interna. Del corazón. Y de hecho. Según algunos comentarios. Cuando estudiaba acerca de esta iglesia. Para poder compartir con ustedes. Esta iglesia. Al parecer. Estaba compuesta en su mayoría. Por personas no redimidas. Personas no regeneradas. En otras palabras. Personas que no habían nacido de nuevo. Personas que estaban en la iglesia. Pero que no habían nacido de nuevo. Que conocían de Dios. Pero no conocían a Dios. Porque no es lo mismo conocer a Dios. Conocer de Dios. Que conocer a Dios. Yo tenía un profesor en la universidad. Que me dio una clase de humanidad. Oye. Se me conocía la Biblia. Ese hombre conocía la Biblia. Mejor que todos. Los que estábamos en el grupo cristiano. De la universidad. Nosotros nos poníamos a debatir con él. Y a cuestionarle sus posturas. Y a cuestionarle las muestras. Y se conocía. ¿Cómo este hombre sabe tanto de la Biblia? Era Dios. Pero conocía más de la Biblia. Que quizás muchos pastores. Que puedan haber por ahí. Porque no basta con conocer. De Dios. Escúchame bien. Tú necesitas. Y yo que necesito conocer a Dios. Y de la única manera en la que eso podrá ocurrir. En primera instancia. Es si yo nazco de nuevo. Y número dos. ¿Cómo eso podrá hacerse parte de mi vida? Como un modo de caminar. Si yo vivo permaneciendo en él. Amén hermanos. Si yo vivo permaneciendo en él. Si yo vivo definiendo mi caminar diario. A la luz de mi relación personal con el Señor. Si no hermanos. Estaremos perdiendo el tiempo. Como lo estaba evidentemente. Perdiendo la iglesia en Sardis. En gran medida. Pertenecían a la iglesia de Sardis. Pero no eran miembros de la iglesia de Jesucristo. Ni eran parte de la familia de la fe. Porque no habían nacido de nuevo. Se identificaban como creyentes. Pero no habían nacido de Dios. Hay pasajes como por ejemplo. Los que vemos en Juan capítulo 1. Del 12 al 13. Solo escúchalo. No lo tenemos ahí. Dale a la próxima. Esa manzana se ve fea. Ok. Aunque si. Juan 1.12 dice. Pero a todos los que le reciben. A los que creen en su nombre. Les dio la potestad. De ser llamados hijos de Dios. Y esto. Dice el verso 13. Capítulo 1. Son los que no nacieron de sangre. Ni de voluntad de carne. Ni de voluntad de hombre. Sino de Dios. Que nacen de Dios. Amado. El tú. Volverte creyente. A la luz de la escritura. Es un milagro. Es algo sobrenatural. Necesitas un nuevo corazón. Es un nuevo nacimiento. Lo que necesita darse en tu vida. Yo recuerdo cuando yo tenía 12 años. Yo le he contado muchas veces. Ayer se lo estaba contando a alguien. Yo me había criado en la iglesia. Desde los 5 años. Yo era la misma sacrificación. De la iglesia de San Luis. Porque yo creía que porque había estado. Desde los 5 años en la iglesia. Participaba del ministerio de adoración en la iglesia. Siendo jovencito. Era parte de los grupos de niños. De jóvenes. Y así y de esa silla. De los clubes de la iglesia. Y todo lo demás. Que ya yo era cristiano. Hasta que a los 12 años. Recuerdo un momento dado. En un retiro de niño. El pastor predicaba. Y estaba predicando acerca de. La necesidad de ser luz. Capítulo 5 de Mateo. Y él hizo un llamado al final. Y mientras estábamos todos ahí. Niños. Yo empecé a experimentar. Una convicción en mi corazón. De mi propio pecado. Dice. ¿Qué me está pasando a mí? ¿Qué me está pasando? Yo pensé que yo era bueno. Y de momento. Una convicción en mi corazón. Que me hizo llegar. Al punto. De. Que yo caer en cuenta. De que yo necesitaba. Pedirle perdón a Dios. Por mis pecados. Yo era un chico bueno. No descomponía nada. Mi vida se basaba. En un huevo a los sextos. Hacerla bien con mis amigos. Y disfrutar de la vida. Pero. Era pecador. En necesidad de un salvador. Y no fue hasta el momento. En el que yo llegué al punto. Donde yo pude comprender. No porque yo era inteligente. Sino porque la gracia de Dios. Vino a mi corazón y me despertó. Que me dio. Me tuve de dar cuenta. De que. De mi verdadera condición. Estás perdido en tus delitos y pecados. Aunque tú estés en el huevo. Y el testimonio mío. No es que Dios me rescató a la droga. No es que yo era un alcohólico. El pedernido. Y el Señor vino. Me rescató. No es que yo era un mujeriego. Que tenía 25 mujeres. Y Dios me quedó. Yo pensaba que yo era bueno. Yo pensaba que yo era el ejemplar. Y tuvo que el Espíritu Santo. Venir a convencerme. De que esa no era la realidad. Esa no era la realidad de mi vida. Yo estaba. Y tenía apariencia de que estaba vivo. Bueno yo estaba tan vivo. Se van a reír. De esto que voy a decir. Yo lo he dicho antes. Pero no se ríen. De que en la iglesia. Todas las mamás me querían para sus hijas. Pero sus hijas no me querían para Lessie. ¡Ah! ¡Vámonos a Lessie! ¡Sí, eres bien bueno! Oye, pero ¿por qué tú andas enamorándote de ese bambarán? Decirlo en Puerto Rico. De ese bambarán. Que es un travieso. Que descompone todo. Fíjate que a Lessie. Y las chicas decían. ¡Qué a Lessie! Hasta que llego ahí y se quedó en México. Pero fíjese amado. El punto. Les ilustro a que a veces. Mi propia interés y testimonio. De que. Mientras yo leía esto. Yo decía. Yo era esa iglesia. Siendo un jovencito de 12 años. Tenía apariencia de que estaba vivo. Pero en el corazón. Estaba muerto. ¿Por qué? Porque no me había dado cuenta. De cuán pecador yo era. De cuán perdido yo estaba. Y de cuán grande era la necesidad que yo tenía de un salvador. Y a partir de ese momento hermano. Yo puedo identificarles a ustedes. Que Dios puso en mí un nuevo corazón. Dios puso en mí un corazón de piedra. Puso en mí un corazón sensible. A él. Juan capítulo 3. Verso 5. Nos ilustra a través del ejemplo de Nicodemo. Esa realidad. Nicodemo nos ilustra la realidad. De la iglesia de Sáenz. Si usted ha leído Juan capítulo 3. Se le da cuenta. Un hombre. Experto en la ley. Conocedor de la palabra. Se acerca a Jesús. De noche. Porque si lo veían sus compañeros. Que iban a decir. Un escándalo Nicodemo. Acercándose a Jesús. Y se acerca. Y le dice. Maestro. Dice. Puedes ir. Que tú vienes de Dios. Cuéntame un poquito más acerca de eso. En otras palabras. Y que le dice Jesús. Tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. En verdad. En verdad te digo. Que el que no nace. Del agua y del Espíritu. No puede entrar. Al reino de los cielos. En otras palabras. No es posible que tú puedas. Conectar a la vida de Dios. No es posible que tú puedas. Conocer a Dios. Entrar a una relación. Con el Salvador. A no ser. Que tú recibas. Un nuevo corazón. No será. Hasta que esa realidad. Sea la que te distingue. Y te defina. No será. Hasta ese momento. Que tú. Podrás entrar. A una relación. Con el cielo. Lo que es nacido de la carne. Carne es. Lo que es nacido del Espíritu. Espíritu es. No te asombres. De que te haya dicho. Os es necesario. Nacer de nuevo. Y precisamente. Eso era lo que. Muchos. En esta iglesia. No habían experimentado. En su vida. Su realidad. No era definida. Porque. Ahora. Su. Su existir. Su caminar. Era. De antes de Cristo. A después de Cristo. Porque eso es lo que ocurre. Cuando Cristo viene a tu vida. Eso no ocurre. Cuando tú empiezas a valer a la iglesia. Eso no ocurre. Cuando tú. Porque sabes. Que hay veces. Que gente cree. Que por bautizarse. Ya son cristianos. No hermanos. Tú no eres salvo. Por bautizarte. Por. Entra. No. El. El bautismo es. Es un testimonio. Que tú das. De que. Has recibido a Cristo. Y has nacido de nuevo. Bien. Un testimonio público. Pero no le atribuimos méritos. Al bautismo. Para salvación. No. Le atribuimos méritos. A lo que Cristo hizo. Al bautismo de Cristo. En la cruz. Cuando murió. Y resucitó por ti. Amén. Que importante eso. Sino que entendamos amados. Que la necesidad que el hombre tiene. Es la de recibir la vida de Dios. Que no es otra cosa. Que la salvación eterna. Que él nos concede. Cuando por la gracia del Señor. Respondemos a él. En fe. Y arrepentimiento. Y. Esto suena. Esta confrontación de Jesús a esta iglesia. Suena fuerte. Porque. Porque. Dios está aquí. Haciéndonos saber algo. Y es que. A los hombres. Nosotros los vamos a poner. Poder engañar. ¿Verdad que sí? A la gente. Nosotros los vamos a poder engañar. Nosotros vamos a poder fingirle a la gente. Muchas cosas. Pero. A Dios. A Dios. Nadie. Lo podrá engañar. Porque él todo lo sabe. Así que ese es el diagnóstico de esta iglesia. ¿Qué ustedes piensan de ese diagnóstico? A tetrador. ¿Verdad que sí? A tetrador. Pero es que el evangelio es eso. Hermano. El evangelio. Antes de ser una buena noticia. ¿Sabe cuál es? Es una mala. Es una mala. Antes del Señor decirte. Te amo. Te quiero salvar. Tú necesitas. Y él necesita declarar. Y decirte. Eres pecador. Estás perdido. No te puedes salvar a ti mismo. Tu destino es la separación eterna. El infierno. Literalmente. La mala noticia. Por cuanto todos pecaron. Están ¿qué? Separados de la gloria de Dios. No pueden llegar al estándar de Dios. Qué mala noticia. Más. Pero los que. Aquellos que les reciben. Creen en su nombre. Dios les da la potestad de ser llamados. Hijos de Dios. Pero hay un llamado concreto. Porque ¿sabe qué? El Dios de la Biblia. Confronta y hierve. ¿Verdad que sí? Hay un profeta que dice. Que también sana. Él sana. Él nos hierve. Pero también ¿qué? Nos sana. Nos quebranta para conegirnos. Pero siempre nos da una esperanza. Para que podamos salir de la condición. En la cual nos encontramos. ¿Por qué? Porque Él es justo. Él es santo. Pero también nos ama. Nadie te ama tanto como Jesús. Nadie nos ama tanto como Dios. Nadie desea el bienestar para nosotros. Tanto ¿cómo quién? Como Jesús. Por lo que aquí vemos que entonces. Dios mismo. Punto número cuatro. Lo tenemos ahí. Le hace un llamado a esta iglesia. Y le dice. En la versión que yo tengo aquí. Le dice. Ponte en vela. Sé vigilante. La nueva traducción diviente dice. ¡Despierta! ¡Despierta! Yo me acordaba de la historia de Lázaro. Cuando de momento. Lázaro en la tumba. Muerto. ¿Qué ocurre con Lázaro? Con las vendas. Jesús declara y dice. ¡Lázaro! ¡Sal fuera! Y entonces ¿qué pasa? Ahí Jesús manda a gente que le quite la pena que tenía, todo lo que tenía y salió. Y demostró la vida. Ponte en vela. Aquí mismo estamos viendo a Jesús declarando algo similar. Ponte en vela. ¡Despierta! ¡Despierta! Estas personas estaban amados en el sueño de la apariencia. Habían caído en el sueño de la apariencia. Cayeron en el letalco espiritual en el que caen todos aquellos que no guardan su corazón en integridad para Dios. Y la escritura, yo me doy cuenta que está llena. Y usted posiblemente también se ha dado cuenta que está llena de referencias que demandan y nos llaman a que despertemos. Hay muchísimas. Pero hay una en Romanos capítulo 13 que dice. Ya es hora de que despertemos del sueño. El Señor nos dice hoy y te dice hoy. Ya es hora de que despertemos del sueño. Porque que el no creyente, que el mundo que está quizás a lo mejor enredado en su propia dinámica de vida esté enajenado de esta realidad. Pues se puede entender por la iglesia. Los que nos llamamos cristianos no podemos estar dormidos. Tenemos que despertar. ¡Despierta! Ya es hora de que despertemos del sueño porque ahora la salvación, capítulo 13, verso 11, está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está avanzada, verso 12, y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistamos con las armas de la luz. El creyente que dice es el llamado que el Señor nos hace oír a nosotros aquí. Si tú estás aquí hoy, no importa cuál sea la condición en la cual te encuentres, el Señor te ama y te está diciendo despierta. Ya es tiempo de que despiertes, de que te alinies, de que pongas tu mirada en el lugar en donde la debes poner porque nuestra salvación está cerca. Es hora de que nosotros despertemos y desechemos las tinieblas de nuestra vida. Desechemos las obras de las tinieblas de nuestra vida. No negociemos aquello que la Escritura nos llama, a que llamemos pecados. No lo negociemos. Vivamos para Dios, separados para Él. ¿Por qué, amados? Porque el llamado es a que nos vistamos de las armas de la luz. Especio, capítulo 5, dice lo mismo. Pablo dice, despierta tú que duermes y levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. No participe de las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascaralas, desenmascaralas. Vive para Dios. Así que, en otras palabras, ¿cómo resistir la tendencia natural hacia esta dirección? Levantándonos en el nombre de Jesús, despertando del sueño en el que estamos y desechando las obras de las tinieblas de nuestra vida, separándonos para Dios, consagrándonos para Él. ¿Qué más le dice aquí el Señor en esta iglesia? Afirma las cosas que te quedan. Verso 2. Parece que quedaban algunas cositas en esta iglesia. Todavía algunas cosas que estaban a punto de morir. Es como, imagínense usted, una velita que está encendida y que le queda una mechita chiquitita que está todavía como que encendida, pero está a punto de morir. Todavía había realidades espirituales que esta iglesia, en las cuales esta iglesia vivía, que practicaban, que un remanente fiel practicaba la iglesia. Que Jesús les recuerda. Ey, no descuides esas pequeñas cosas porque si también te dejas arrastrar, están a punto de morir. Y luego le dice, no he hallado completas tus obras delante de mí. No las he hallado completas delante de mí. Te falta, he hallado falto. La carencia de vida espiritual en esta iglesia se debía, al intento de ello, vivir una parente. Una parente, una experiencia de fe basada en la apariencia, carente de autenticidad, basada en la lealtad media. No es una lealtad absoluta, es una motivación impía de ser aceptos delante de la gente, mas no aceptables delante de Dios. Esta iglesia vivía una mega formalidad religiosa, no una experiencia real. Y a esta iglesia, ¿qué le dice Jesús? Acuérdate, acuérdate. Lo mismo que nos dice nosotros hoy. Acuérdate. Si tú deseas salir de la condición en la que te encuentres y que conoces, que de momento estás donde dice el Espíritu de aquí, que estás. El Señor nos llama y nos dice, recuerda lo que has recibido, recuerda lo que has oído. No es nada nuevo lo que necesitas escuchar. Es recordar aquello que has recibido, aquello que has oído, que hemos oído y que hemos recibido, que esta iglesia escuchó y recibió. El Evangelio, el mensaje del Evangelio. El mensaje que nunca pasa de moda. Que resume lo que Jesús ha hecho, lo que Él es. Y ha hecho a favor de nosotros, por medio de su muerte y resurrección, para darnos esperanza y vida nueva en Él. Acuérdate de esas cosas. ¿Para qué? Para que las guardes, para que las retengas, para que vivas en ellas y para que a la misma vez te arrepientas. En otras palabras, cambies de dirección. Recuerda esas cosas para que cambies de dirección. Hay veces que necesitamos recordar lo que hemos recibido, que en el camino hemos olvidado, para que podamos alinearnos nuevamente. Hay veces que tenemos que volver al manual. Oye, ¿cómo es que esto era? Se desalineó. ¿Cómo es que? Me encanta cuando voy al mecánico. Y de momento el mecánico, yo creo que sabe todo lo que hay que hacer. Pero de momento dice, wow, déjame ir al manual. Déjame buscar esta información. Me encanta cuando voy al médico y tiene toda la información aquí, pero de momento dice, permíteme consultar para volver de nuevo ante ti con una respuesta más clara. ¿Por qué? Porque hay veces que necesitamos, ¿qué? Recordar lo olvidado a fin de poder ser asertivo en el oído. ¿Y sabes qué, hermano? Que el llamado en esta dirección es a que nosotros retomemos aquello que posiblemente hemos descuidado para que podamos nosotros tomar una nueva dirección en nuestra vida. El arrepentimiento, escúchame bien, es la única esperanza que nosotros tenemos para nosotros poder realinearnos. ¿Han ido a adoptar alguna vez un carro desalineado? ¿Ha manejado un carro desalineado? Siempre tira para el monte. Siempre se va para donde no debe. Siempre, usted quiere llevarlo, se va para el otro lado. ¿Y qué pasa? Si usted se deja llevar por esa dirección, va a tener un accidente. Amados, así muchas veces somos nosotros. Somos creyentes que estamos, o personas desalineadas. El pecado nos ha desalineado. Y necesitamos que sea alineado por el Señor. Pero para que eso ocurra necesitamos arrepentimiento. El arrepentimiento nos alinea, nos vuelve a poner en el carril que debemos estar, en el sendero de la vida. Aleluya. Para que puedas vivir, escúchame bien. El Señor quiere que tú disfrutes de todo lo que la Escritura dice. Que resume esas riquezas maravillosas de la experiencia cristiana. Y es por eso que necesitas recordar. Ese que el 18.32 dice, yo no quiero la muerte del que muere, sino yo lo que quiero es que se arrepiente y que viva. Él no quiere que nosotros permanezcamos en esta condición si es que ella nos está describiendo. El Señor desea que vivamos. Pero no hay vida a no ser que haya una decisión motivada por el Espíritu Santo que me lleve a mí a dar un giro de 180 grados. A un cambio de mentalidad, a un cambio de perspectiva que me motive de vivir para mí, ahora vivir para Dios. Segunda de Corintios dice en el capítulo 5 algo poderoso que a mí me encanta y me lo tengo que predicar a mí mismo muchas veces. Dice, y por todos Él murió para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió por ellos y resucitó por ellos. Para aquel que dio su vida. Jesús murió por ti, amado hermano, amada hermana que estás aquí. Entregó su vida en la cruz por ti. Y resucitó al tercer día, dio todo lo que tenía por nosotros para que ahora nosotros podamos ser libres de la esclavitud y de la tendencia a desear vivir para nosotros. Porque no hay vida más miserable en esta tierra que la que vive en aquellos que viven solamente para ellos. En eso se circunscribe la realidad del pecado. En vivir para nosotros. Usted dice, pero ¿qué significa eso? Vivir para mí. Vivir sentado en mí. Y esta sociedad en la que nosotros vivimos, esta cultura en este tiempo, más que cualquier otra posiblemente, que cualquier otro. En donde estamos viviendo los efectos de cómo se ve una cultura en donde la mayoría vive para sí. En donde la mayoría se olvida del bienestar de los demás. Claro, ¿qué bienestar de los demás? Si el bienestar o la perspectiva que me motiva a mí a buscar el bien de los demás solamente puede provenir del corazón de alguien que reconoce que un Dios todopoderoso entregó su vida a nosotros para que nosotros pudiéramos disfrutar de bienestar en Él. En comunión con Él. Aleluya. Apertencia, hermano, y con esto ya cierro. Es la pertencia que Jesús le da a este 10 y nota a nosotros. Si no velamos. Porque el Señor nos alienta, ¿verdad que sí? Él nos confronta, nos da esperanza, pero también nos advierte y le dice a ti, dice, si tú no vegas, en esta palabra, si no despiertas, si no veas lo que te digo, si pasas por alto la reprensión, el llamado misericordioso vendré como ladrón. Y no sabrás a qué hora yo vendré sobre ti. Y aquí se nos presenta el elemento sorpresa. Porque se describe aquí en Jesucristo que viene como ladrón, siempre denotando ese concepto de un juicio inminente. ¿Ok? La amenaza aquí no se relaciona con la segunda venida. Muchos pueden pensar eso, pero cuando uno estudia el texto no es a eso a lo que se refiere. Sino a el hecho de cómo el Señor dice que vendría y destruiría la iglesia de Sagres, en este caso, si no había ahí un cambio de actitud, un cambio de corazón, una disposición a tornarse a Dios. Pero fíjate que siempre, no sé si usted ha leído la historia de Elías y los profetas de Baal y de Acajea Cap y de Jezabel. ¿Qué dice el texto? Que aunque había mucha corrupción en ese entonces, el Señor se reservó unos cuantos que no botaron sus rodillas ante Baal. Y siempre la Escritura nos hace pensar en ese remanente fiel. ¿No es verdad que sí? Siempre hubo un remanente fiel, porque siempre Dios se guarda un remanente fiel entre su pueblo en todas las generaciones, aun cuando la corrupción parece que arroba. Y a ese remanente Jesús le dice algo bien interesante. Le dice, pero hay unos pocos entre ustedes, hay unos pocos entre ustedes que se distinguen por algo. No han manchado sus vestidos y en otras palabras, no se han dejado influenciar por el poder de la mayoría. Eres tú de esos. Ese es el llamado que el Señor nos hace a nosotros. No importa, amados, hacia qué dirección vaya, el mundo o la iglesia, o lo que puede llamarse iglesia y no lo es. Aquí el Señor te llama, si en verdad tú eres creyente, aunque puedas ser una minoría, a que no negocedes la verdad de Dios por nada, que a que te mantengas puro, delante, pura, delante del Señor. Dice, ellos no mancharon sus vestiduras, mantuvieron su integridad, y a ellos Dios le da una promesa, andarán conmigo. Andarán conmigo porque son dignos. Dignos porque ellos simplemente son mejores que los demás, no. Dignos porque están demostrando que verdaderamente en ellos la gracia de Dios hizo la diferencia. Dignos porque ellos le están dando testimonio que de verdad el Espíritu Santo hizo en sus vidas lo que ellos no fueron capaces de hacer, en sus propias fuerzas, y a esos el Señor les promete algo poderoso. Les dice de la siguiente manera, a los vencedores, y a los que venzan, a los que puedan resistir esa ola, esa tendencia, a los que puedan mantenerse enfocados a pesar de en tiempos difíciles. A esos el Señor le da una promesa, y que esos los vencedores, ahí los tenemos, me gustaría que si Joseph nos ayuda a ponerlos ahí, a los que vamos a ver. ¿Quiénes son los que vencen? Los que vencen son los que se mantienen en vela. En el contexto ahí lo vemos claramente. ¿Quiénes son los que vencen? Los que se fortalecen y se atirman y no descuidan aquellas cosas que, aunque mínimas, son las que Dios nos llama a que hagamos. No descuidan sus oraciones, no descuidan buscar al Señor leyendo sus palabras, no descuidan el congregarse, no descuidan esa dinámica de buscar a Dios en sus vidas. Aquellos que se acuerdan y que no se olvidan del Evangelio, aquellos que se mantienen puro para Dios, y no manchan sus vestiduras. Esos son los vencedores. Y a esos se les da una gran promesa. Dice, serán vestidos con vestiduras blancas, dice el texto. Su nombre no se ha elaborado del libro de la vida. Jesús, que esta me encanta, Jesús, que conocerá sus nombres delante del Padre y delante de sus ángeles. Yo me acordaba de Hebreos 11.6. Hebreos 11.6 nos presenta el Hall of Fame de los héroes de la fe. Y dice, de todos esos héroes, dice, por lo cual, Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos. Dios no se avergüenza. Trate de usted pensar. Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos porque fueron gente de fe. Fueron el día de Hebreos 11 cuando nos dieron la oportunidad. Aquí hemos hablado muchísimas veces de ese capítulo. Habla de cómo por motivos de la fe. Muchos estuvieron dispuestos a tantas cosas. Y Dios no se avergonzará de ser llamado Dios de ellos, así como no se avergonzará de los creyentes de Sardis, que aunque puedan ser minoría, decidan mantenerse separados para Dios. Más adelante dice, serán reconocidos por Jesús delante del Padre y que está en los cielos. Yo pensaba en Mateo 10.32. Cuando dice, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante del Padre que está en los cielos. Esto es como, en la eternidad, Dios, a veces no pensamos en la eternidad. Y la eternidad, amado, escúchame bien, debería tener más relevancia que lo temporal. Esto se acaba. La eternidad nunca acaba. Y en la eternidad, dice la Escritura, que aquellos que se mantengan enfocados en esta dirección, dice que Dios, el Padre, les confesará. Jesús, perdón, les confesará delante del Padre que está en los cielos. Él diga, oye, no, no, fulano, fulana, no, eres mío. Fulano, fulana, sí, eres de los enemigos. Fulano y fulana, eres de los hombres de la fe, de las mujeres de fe. Él es de los fieles, de los que se mantuvieron fieles a pesar de él, delante de Jesús, delante del trono de Dios. Así que, a fin de cuentas, amados, todo esto termina exhortándonos a que escuchemos. Porque este mensaje está maravilloso, pero si nosotros no escuchamos, de nada sirve. Hay muchos que tienen oídos, pero no oídos. Hay muchos, amados, que tienen oídos para escuchar, pero no escuchen. Eso es lo que aquí vemos que dice el texto, que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Dicen, no serán borrados del hilo de la vida. Eso representa seguridad. Eso significa que tu pasaje al cielo estará afirmado. ¿Por qué? Porque das evidencia de que en verdad has sido bendido por la sangre de Cristo. Así que, mi amado hermano que estás aquí, yo no sé si tú estás o te estás dando cuenta, o te has dado cuenta, que en estos versos que aquí acabo de compartir con ustedes y de escudriñar un poquito, el Espíritu Santo nos está mostrando el camino que te puede llevar, o que puede llevar a cualquier persona, de un estado de mortandad espiritual a uno de avivamiento en Dios. Yo miraba todo el capítulo 3 de 1 a 6 y decía, wow, aquí se nos está dando el camino. Y claramente se nos está dando la dirección que puede llevar a cualquier persona a ser transformada de un estado de mortandad espiritual a uno de avivamiento en Dios y vida, vida abundante. Si miras bien de cerca, el camino que te puede llevar, ¿verdad el próximo? El camino que te puede llevar de la muerte a la vida estará marcado por cinco cosas, y las voy a mencionar rápido para que tú puedas irte a tu casa o donde vayas a ir, meditando en esto. El camino que te puede llevar de la muerte a la vida en Dios, de la mortandad a la vida, estará marcado número uno por un despertar espiritual. Sin despertar espiritual no habrá transformación de muerte a vida. Estarán un rolón marcado por un fortalecimiento de las cosas esenciales de la fe. Una iglesia que desea mantenerse vida, un creyente que desea mantenerse vivo en Dios, que desea vivir para la gloria de Dios, que desea vivir agradando a Dios, que desea ya no vivir para sí, sino para Dios. Se distinguirá porque busca la forma de mantenerse despierto. Yo pensaba en las diez vírgenes, en las cinco prudentes y en las cinco insensatas. Y de aquellas que fueron las que estaban como percibidas y cuando vino el esposo, estaban listas, no se durmieron. ¿Pero qué ocurrió con las incensatas? El sueño les venció. Y no procuraban vivir o que sus vasijas estuvieran llenas de qué? De aceite. Que no seamos sorprendidos, hermanos, en el sueño de la apariencia, sino que seamos de aquellos que andamos despiertos, que somos trasladados de muerte a vida. El camino que nos puede llevar de la mortandad a la vida estará marcado por eso, por un recordar número tres, por un constante recordar. ¿Usted no se ha dado cuenta en la vida de cuántas veces se nos llama a que recordemos? A que recordemos, recordemos, recordemos. En el antiguo testamento, toda la fiesta que Dios le exigió al pueblo y que las puso en el libro de la ley para que las que marcan a cabo. ¿Era por capricho de Dios? No, era para que el pueblo no se olvidara de todo lo que Dios había hecho a favor de ellos. Y una de las cosas que ocurrían cuando el pueblo se olvidaba de Dios, ¿tú sabes qué? Dejaban de practicar las fiestas que Dios les dijo que practicara. Porque Dios les animaba a recordar. Necesitamos recordar para que lo guardemos y para que si nos desviamos podamos arrepentirnos y acogar el camino. El camino que nos lleva de la muerte a la vida es aquel, amado, que toma en cuenta esa disposición de vivir en pureza para Dios, de vivir separados para Dios. El camino que nos lleva de la muerte, de la mortaldad a la vida está marcado por una voluntad dispuesta, y esto es bien importante, y lo hablamos en la carta bíblica, a escuchar a Dios en humildad y en obediencia. Hermanos, seamos de aquellos que procuramos escuchar a Dios. Seamos de aquellos que caminamos no conforme a nuestra humana sabiduría, sino a la sabiduría que viene de Dios. ¿Quién eres tú? ¿O habrá alguien aquí que de momento mira su corazón y dice, wow, yo tenía apariencia o pensaba que tenía apariencia de que estaba vivo, pero mi corazón no está bien, mi corazón no está bien, mi relación con Dios no está bien. Mi relación con Dios no está bien porque yo he descuidado mi relación con Dios. O quizás estás aquí hoy y dices, no, es que yo, yo pensé que yo era creyente, pero me doy cuenta que no, yo necesito convertirme a Cristo, yo necesito rendir mi corazón al Señor porque yo he estado familiarizado con la iglesia, yo conozco a Dios, de Dios, conozco de la Bíblia, conozco los cinco pasos para tal cosa, pero no conozco a Dios, no tengo una relación con Dios. ¿Sabes que Dios vino a morir en la cruz para darte la oportunidad? La vida eterna es una relación con Él, una relación personal con el Señor, pero necesitas tomar una decisión, ya sea de rendir tu corazón, o si de momento ya eres creyente, de volver de nuevo a acercarte a Dios y te has alejado. Despertemos, hermanos, despertemos. Nuestra salvación está más cerca de lo que nosotros pensamos. Amén. Padre amado, te damos gracias. Por tu palabra, siempre es de gran bendición recibir el mensaje de tu palabra, la palabra no adulterada, a través de la cual podemos venir a la salvación. Yo clamo a ti, Señor, para que tu Espíritu Santo escudriñe nuestro corazón. Tú conoces y sabes cómo está nuestro corazón delante de ti. Y tú nos estás llamando con sentido de urgencia, a que nosotros, Dios mío, reconsideremos nuestros caminos y miremos bien adentro de nuestro corazón, donde estamos parados. Padre, yo clamo para que tú abres nuestros ojos y si la condición de alguna persona, de algún hermano aquí entre nosotros podría ser descrita como la que vemos que tú señalas de la Iglesia de Salas. Tienes apariencia de que estás vivo, viva, pero estás muerto. Oh Padre, que hoy, Señor, entre nosotros puedan haber muchos que despierten. Permite que entre nosotros puedan haber muchos que despierten a la realidad del llamado que tú nos haces a que nos acerquemos a ti. Que despertemos a la realidad del llamado que tú nos haces a que recordemos lo que hemos recibido y escuchado para que lo guardemos y nos arrepentamos. Que respondamos al llamado que tú nos das en esta tarde de que despertemos a la realidad de que tú, Señor, en este día nos estás demandando, porque nos amas, a que, Señor amado, caminemos en pobreza para ti. Señor, si hemos descuidado el estándar, si hemos negociado alguna verdad, si hemos, Padre Bueno, mirado o tornado nuestra mirada hacia atrás, hoy tú nos llamas a que volvamos a poner la mano en el arado, en el nombre de Jesús. Padre, yo clamo si entre nosotros hubo alguno que de momento ha descuidado su relación con Dios, su vida espiritual ha entrado en un proceso de quizás, Padre, de falta de vida, de falta de ánimo, de fortaleza en Dios. Oh, Padre, hoy clamamos a ti. Si ese eres tú ahí donde estás, te invito a que levantes la mano. Me gustaría orar por ti, me gustaría orar por ti directamente, o que un hermano orara por ti. Si te sientes débil espiritualmente, por la razón que sea, si te sientes cansado, afligido, trabajado, cargado, cargada. Oh, aquí estamos, la iglesia está aquí, el Señor está aquí para mostrarte su favor. Aleluya, y no nos gustaría irnos de aquí sin poder orar por ti. Mientras cantamos y alabamos al Señor con un himno al final aquí, el lugar acá al frente está abierto para que tú puedas venir. Por levantar tu mano nos acercamos ante ti, para que podamos orar por ti. Bendito Jesús. Gracias Padre, tú eres bueno, tú eres hielo. Escéname tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti, para honrarte, oh Dios. Señor, purificame, en tu luz. Purificame, límpiame, Señor, y grídoame, en tu luz. Y cuándome, el río que implica en tu luz. Purifídate Límpiame Señor Y líbrame De lo que Tiva destruir Dejamos Estamos de pie hermanos Le pido aquí a Fernando Que nos despide de oración Que el Señor le bendiga Les conserra una linda semana Y estaremos Pendientes Cualquier situación Para servirles Padre Gracias por tu palabra Ha sido sembrada en nuestros corazones Y ahora te pedimos Que nos ayude Señor A practicar Que seamos duros Señor Para aquellos Que todavía aún No te conocen Padre te pedimos Que nos Y nos conviene A nuestros hogares Y que tu Espíritu Santo Sigue con cada uno de nosotros Te doy la honra y la gloria En Cristo Jesús Amén La palabra de Dios Dice Por lo demás Hermanos Tener gozo Perfeccionados Consolados Sé Aún mismo Sentir Y vivir en paz Y el Dios de paz Y de amor Estará Con nosotros Quedad despedido Nos pasaremos Que nos ayude Que nos ayude Que nos ayude